Hola, bienvenidos a su canal de las 3Rs, remodelaciones, reformas y reparaciones. En esta ocasión aprenderemos cómo tratar las fisuras. Pueden ser gruesas, pueden ser un poco delgadas, cada una requiere de diferentes materiales, diferentes tratamientos y depende también de la movilidad que pueda llegar a tener esta fisura. Antes que nada, no olviden darle al botón suscribirse para que tengan nuestra información y estén atentos a los nuevos videos. Intentaré rápidamente hablarles de este producto. En este caso esta es una pistola de calefatero y en su interior tiene este producto. Este es de la marca WUR, pero también existe Sikaflex y bueno, es un sellante polímero, ¿cierto? ¿Qué ventajas nos trae este producto? Primero es blanco, segundo se puede pintar y tercero es flexible, por lo menos hasta el 50%. Este ya está seco, ¿cierto? Hasta el 50% es flexible. ¿Qué quiere decir? Que este se usa especialmente para fisuras que tienden a volver a salir o estructuras móviles. Su manera de aplicación es muy sencilla. En este caso, pues, voy a mostrarles cuál es la textura que tiene. Es esta. No sé si lo alcanzan a ver bien. Esto, en caso de que haya una fisura, se hace este mismo proceso y se llena la fisura. Luego esta tiene todo ese grado de flexibilidad. Ahora les hablaré del estuco tradicional en polvo. En este caso, es este producto en polvo. La marca más conocida aquí es Estucor, que es el estuco de corona, pero existen otras marcas que manejan este estuco. Este estuco no viene listo, sino que se prepara con agua, se mezcla y se genera una pasta. Una pasta. ¿Cuál es la ventaja de este producto? La ventaja de este producto es que se puede hacer una pasta tan gruesa como la necesitemos. Si tenemos un hueco que tenga, por ejemplo, dos centímetros, un centímetro se puede rellenar con este material. Se aplica una mano, se deja secar un poco y luego se le aplica otra si queda alguna imperfección. Este es el estuco en polvo. Hablando de estuco, hablaremos de otro material. Es el estuco plástico. El estuco plástico es un estuco que viene en una bolsita o en una caneca y viene ya preparado. Simplemente es aplicarlo. ¿Cuáles son las ventajas de este? Que es más blanco y tiene un secado un poco más lento. Este no se debe utilizar para superficies muy profundas porque tiende a chuparse y a chorreárselos. Para que lo tengan en cuenta. Pero es muy utilizado para estas fisuras. Es un estuco plástico que viene ya preparado. También en nuestros saberes tenemos los materiales epóxicos. Estos materiales epóxicos son bicomponentes. Traen dos componentes y solo trabajan cuando estos dos componentes se juntan. En este caso, este es uno de Zika. Este trabaja sobre todo para las uniones de las placas de fibrocemento. Pero lo podemos usar en los muros. ¿Cuál es la ventaja de este? Que es muy resistente. Resiste el agua. Es muy fuerte. ¿Cierto? Y no tiende a abrirse las fisuras por la misma parte. Es posible que se abran por otra parte. Por no ser flexible. A diferencia del Zika Fless. Este cuando se seca no es flexible. Deben usar protección y mezclarlo según las indicaciones. Hay un componente A y un componente B. Que se mezclan las cantidades recomendadas por el fabricante. Y es un material muy resistente. En nuestros haberes también tenemos unos materiales alternativos. Entre esos está la cinta malla. O cinta para fisuras. Estas cintas se usan normalmente en drywall. En las divisiones de drywall. Precisamente para que no se fisuren. Esta cinta es una cinta de fibra de vidrio. Y tiene un pequeño adhesivo. Que nos permite pegarlo a la estructura. ¿Cuál es la función? Antes de fisurarse la parte rezanada. Trabaja por las hendiduras que tiene esta cinta malla. En algunas ocasiones de mucho movimiento. También es bueno utilizarla. ¿Cómo se utiliza? Simplemente se pega. Y se le aplica estuco plástico por encima. O sea el estuco preparado. Lo primero que haremos será abrir las fisuras. Para esto utilizamos la punta de la espátula. Ahora procederemos a aplicar el material de polímero con la pistola de calefateo. No es completamente necesaria. Esta nos permite un espesor más o menos de dos centímetros. Dependiendo la necesidad de nuestro trabajo. Después de que ya llenamos. Podemos retirarlo con una espátula. Y emparejarlo. Continuando con otro de nuestros materiales. Aplicaremos el epósico. En este caso. De este material se usa. 100% de este. Por un 50% de este. O sea dos por uno. Una vez tengamos nuestra pasta preparada. Bien revuelta. Procederemos a aplicar de esta manera. ¡Aquí ese éxito! Unimos. 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 hay que retirar siempre el exceso ahora procederemos a aplicar el estuco tradicional el estuco en polvo, vertimos un poquito de agua en un recipiente lo echamos lo revolvemos ahora procederemos a aplicar el estuco tradicional en polvo un recipiente con un poco de agua aplicaremos el estuco de modo que nos pedí una pasta a nuestro buzo y este nos llena espacios grandes por ejemplo estos grandes huecos en esa pisoña entonces ustedes dirán si la paso para allá me queda un hueco a este lado es normal lo pueden aplicar hacia abajo esperan que seque un poquito un momento no más y ya vuelven y pasan con otro poco de material y llenan el espacio que les quedó la ventaja de este material es que seca más rápido que todos los demás pero seca oscuro ahora procederemos a utilizar el estuco plástico el estuco que ya viene preparado ¿por qué dejo este de último? voy a utilizarlo solamente para estas dos fisuras que son muy pequeñas y que no pueden tener tendencia a hundirse las más profundas las llenamos ya sea con el estuco tradicional con el sicaflex o con el polímero y con el epósico porque estos si me pueden dar textura y me queda fija no me varía mientras que este cuando yo lleno una superficie muy gruesa me varía el acabado se me puede chorrear o se me puede hundir o me toca darle muchas manos a veces hasta 3, 4 manos así que no es recomendable únicamente recomendable para dar acabados incluso lo podemos utilizar para estas otras superficies ya que este es muy lijable y luego recojo con un poco más de presión recojo en este caso lo voy a usar en los otros materiales ahora le vamos a dar un tiempo de secado que puede ser aproximadamente 2 horas 3 horas dependiendo del espesor de nuestro estuco es muy fácil determinar cuando está seco porque simplemente toca y ya no se siente húmedo bueno después de tener nuestro muro ya amasillado rezanado nuestra fisura procederemos a pulirlo normalmente puede ser una linja 150, 180 que no nos vaya a rayar nuestro trabajo después de pulirlo en este caso esta tiene pasta sale muy fácil procederemos a los parches negros a aplicarle pintura blanca antes de pintar eso le llamamos parchar que es simplemente eso si digamos en el caso del estuco tradicional siempre hay que parchar porque se seca muy oscuro y en el caso de la epósica si queda de color gris también hay que parcharla de modo que nos quede blanco y nos emparelle un poquito con la superficie la pasta no hay que parcharla el estuco plástico no hay que parcharlo siempre cuando nos quede con un buen blanco y así terminamos nuestro tutorial sobre fisuras como pueden ver ninguna de las fisuras que reparamos se nos están viendo y ninguna volvió a salir ya lo parchamos lo dejamos secar y pintamos simplemente por parejo al muro podemos parchar con brocha o con rodillo espero el tutorial les haya gustado por favor denle al motor suscribirse y denle like ponganlo en práctica en sus casas